Y varios mandatarios latinoamericanos se han manifestado a través de las redes sociales tras la muerte del expresidente Alan García. Al conocerse la confirmación de la muerte del expresidente Alan García, el primero en enviar un mensaje al pueblo peruano fue Sebastián Piñera, primer mandatario de Chile. Lamento profundamente la trágica muerte del expresidente de Perú, Alan García. Me tocó interactuar mucho con él, no sólo cuando ejercimos simultáneamente la presidencia, sino también antes y después. Que Dios acoja su alma. Mis pensamientos y oraciones están con su familia. Por su parte, el presidente de Bolivia, Emo Morales, envió un mensaje de condolencias al Perú. Conmovidos con la muerte del expresidente de Perú, Alan García, nos sumamos al dolor de la familia y enviamos nuestras sinceras condolencias. Paz en su tumba. El secretario de la OEA, Luis Almagro, también envió su mensaje al pueblo peruano. Nuestras condolencias a la familia y allegados del expresidente de Perú, Alan García, por su fallecimiento. El presidente Iván Duque también lamentó la muerte del expresidente Alan García. Con tristeza, le vamos oraciones por la familia del expresidente del Perú, Alan García, en estos momentos de dolor por su trágica partida. Gran amigo de Colombia y promotor de la Alianza del Pacífico. Condolencias a sus seres queridos y al pueblo peruano. Descanse en paz. Cadiencias a sus familias. ConcentR good22. Cuidado. Seguimos. ConcentR good22.